¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Spelunky! Y en este vídeo pues a ver si podemos llegar al infierno otra vez y pasárnoslo. O lo dicho, siempre digo lo mismo, pero a ver si podemos también tirar por el camino alternativo, a ver si todo se da con las condiciones buenas para que yo pueda coger e irme al gusano perfectamente y no morir. A ver, el gusano terrestre, luego está el gusano de las cuevas heladas, que ese es más peligroso. Tengo curiosidad por saber que hay en la caja, sinceramente, la he tirado para intentar matar a la serpiente, pero no, no ha colado. Y aquí puedo baitar la trampa y no me va a hacer daño porque está la telaraña por medio, así que... Y recoger esos 500 de oro que me van a venir bien seguros. Ok, podrían haber habido pinchos y haberme cagado en la puta. Genial, 12 bombas. Muy bien. ¿Qué hay por ahí? Un cofrecito que probablemente contenga una puta mierda, así que ni siquiera voy a gastar nada. Y aquí hay más dinero... A ti te voy a dejar aquí porque vas a caer a un sitio seguro. ¡Uh, cuidado! ¡Hala! Quédate ahí. ¡Uh! Esto sí merece la pena, ¿eh? Esto sería gastar dos bombas. Pero como tengo bastantes... ¡Uh! ¡Uh, con la caja! Yo con eso no había contado, la verdad. Y ahora otro aquí. Y también me ha aprobado acceso al dinerito ese que hay ahí, en ese bloque. ¡Hala! Cuerdas. Bueno, a ver. Había que recarse, ¿no? Teníamos 12 bombas extra que nos acaban de tocar. Y podríamos haber conseguido algo muy rico o algo muy mierda. Y ha sido... Perdón. Ha sido algo intermedio. No ha sido ni... Hostia, pobre perro. Menos mal que antes no baité la trampa con él. No ha sido ni una mierda enorme tipo pistola de telaraña. Que tampoco hubiera sido tan mierda para empezar. No ha sido un paracaídas. Que eso sí que es terrible. Pero tampoco ha sido un jetpack, ¿sabes? Ha sido algo que me... Y tampoco ha sido una bomba. Que eso sí que hubiera estado muy bien. ¿Eh? ¿Qué hijo de puta? ¡Ah, ahora! ¡Hala! Haciendo técnicas avanzadas. Aunque también podría haber ido por aquí. Pero lo he visto claro. Y que no iba a sufrir daño. Así que... ¡Qué hijo de puta, tío! Tan cerca estaba de ti. He optado por hacerlo así. Y sí, en esta... En esta partida estoy jugando con el mexicano. ¿Por qué? Porque ha salido en aleatorio y tal. En plan... Ya sabéis todos que no hay botón de aleatorio. O si no lo sabéis ya os lo estoy diciendo yo. Lo que sí que hay es yo. Con los ojos cerrados. Dándole hacia... El lado para... Con los ojos cerrados. Dándole para un lado para que... Salga alguno. Y después seleccionarlo sin yo ver quién es. Y eso es aleatorio para mí. ¡Hala! Tres piedras. Y un destino. No ser recogidas por mí. A ver. Dos arañas que no tengo ni siquiera que baitear. Unos pinchos que como tira esa tía probablemente se muera. Vale. ¿Me he dejado algo? Sí. Una tienda. Muérete. ¿Qué quiero de aquí? Pues... Las gafas. Y me pillaría los guantes. Pero yo... Confío en que me vaya a salir algo más. Lo que sí que voy a hacer va a ser colocar aquí una bomba. Y colocar aquí otra. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero. Y muy junto. ¿Así que? ¡Hala! Y a ti perro te voy a dejar aquí para que caigas. Bueno. Espérate. No eres un perro. ¿Qué cojones? Bueno. Lo mismo. Pero espérate. No. No vas a caer en un sitio... En plan. No vas a caer en la puerta. Caería aquí. Y ahí no me sirve. A ver. Las telarañas me joden la vida, tío. Es que voy súper lento. Voy a deshacer esta para poder hacer ahora el salto aquí. Poder ir por la derecha. Y recoger, pues yo que sé, la vasija. Por ejemplo. ¡Hala! Vámonos. Así está bien. Debo tener bastante dinero, ¿no? He comprado nada más que un objetillo. Sí. Está bien. Nada. Nada. Tú no creo que me sirvas. Bueno, puedo intentarlo. No. Tú tampoco, ¿verdad? No. Qué hijos de puta, macho. Pues nada. Tendré que gastar una cuerda. Si tuviera el guantelete, no. Pero como no lo tengo. Porque no lo he comprado antes. Que el guantelete, pues yo siempre me quejo. Pero realmente no es un mal objeto tampoco. Me cago en la hostia ya. Tampoco es un mal objeto. Lo único. Te vas hasta todo el rato enganchando. Y en situaciones que a lo mejor te matan. Pero por lo demás. Está bien el objeto. Si cuentas en todo momento con que lo tienes. Si se te olvida. O no eres demasiado bueno a la hora de, yo qué sé, meterte por en medio de dos bloques. Imagínate que ahí no tienes cuerdas ni bombas. Y hay dos trampas chiquis y en medio está la puerta. Tendrías que hacer un salto. Puede ser que por tener el guante te enganches en la pared. La llave, mira. Ahí está la cerradura. Así que lo que voy a hacer va a ser... Hostia, hay dos pavos de eso. Es abrirla ya. Y ahora subo a por... No sé qué era. Creo que un princeso porque lo he oído hablar. Más que nada. Muérete ya, anda. Y como tengo una subida aquí perfecta, pues... Ya está. Hombre, también podría haberlo dejado por aquí. Y que él andara solo, pero... A ver, tiendita. El guantelete me lo ofrecen otra vez. Quieren que me lo pille, ¿eh? No sé qué hacer, tío. Voy a comprarme el guante en línea recta. El guantelete no. Voy a comprarme el guante en línea recta porque si llego a King Yama... Va a ser mucho más cómodo matarlo teniendo el guante. Que si no lo tuviéramos. Más que nada porque te enganchas a una cuerda, te pones a disparar para adelante... No tienes ni siquiera que... Que calcular. Lo tiras en línea recta... Y te olvidas. Hola. A ver. Tengo doble salto. Bueno, salto de dos bloques. Así que puedo directamente saltarle la cabeza. Y más bo... O sea, hay más cuerdas. Hostia. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo eres tan rápido, capullo? Me salió mal. Por intentar vacilarle un poco... Al final me acabo golpeando. No sé qué me pasa hoy que me duele la garganta. Me duele bastante. Oh, eso es lo malo del guante. Que cuando se te olvida que lo tienes... Tiras un objeto a la otra punta de la habitación. Pero bueno. He gastado una cuerda por tres cuerdas. Así que es worth it totalmente. Y aquí hay un altar. Así que... Vamos a... Vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Y... Aquí podría gastar una bomba. Yo creo que me abriría... O igual no. Lo voy a hacer igual. No. Nada más que consigo una gema. Bueno. Con lo tonto... O sea, a lo tonto... He gastado un montonazo de... Que hijo de puta. He gastado un montonazo de bombas, ¿eh? Qué cabrón. Hombre, lo que sí que puedo hacer es ponerme a su altura. Tal que... Así. Y tirarle la piedra. Con el guante en línea recta. Tiene muchas aplicaciones el guante. Gastaría una bomba ahí, tío. Pero ya sería un abuso, ¿no? Las tenemos para algo. Alas. Y lo gasto porque puedo salir perfectamente gracias a las botas. Si no, no lo haría. Hola. Pasaba por aquí. A ti. A ti te machaco también. ¿Y tú qué? Hostia, qué hijo de puta. Tío, me estoy llevando unos golpes. Estoy dormidísimo. Hostia. Qué cerca ha estado eso. Ha sido porque... Porque he tirado el explosivo. Hostia, mierda. Y lo he recogido. Bueno, pues... Me estaba pensando si recogerlo o no. Tampoco me había lamentado, la verdad. En plan... Cuando me ha salido la tienda. Así que ahora que no me ha salido gratis. Igual sí que lo hubiera recogido y todo, ¿eh? Si me lo hubiera pensado. Si me hubiera dado tiempo a pensármelo. Lo que sí que tengo dos de vida. Porque me estoy llevando golpes como un retrasado, la verdad. A ver. Qué bonito ha quedado eso. Cuidado. Ahora. ¡Tan, tán! Y bueno, no es todo malo. También podemos escalar. Que de otra manera... Pues no podríamos haber superado esta pared. Porque nada más que llegamos a esa altura... Y con esto, pues... Perfecto, oye. Y ahí me ha acceso a cosas, así que... Por ahí he visto otra cajita. ¡Hala! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué suerte he tenido ahí, eh! Eso era muerte. Porque tengo dos de vida y eso hace dos de daño. O sea que... ¡Uf! Un escalofrío recorre mi espalda. Venga, vámonos. Y ahora hay nada más que hacer aquí. ¿Cuánto quedará, tío? Ah, vale. Ya estamos. Estaba pensando, tío. ¿Cuánto queda para... La puta jungla ya? Que tengo ganas. Es la zona más guay del juego, creo yo, eh. La más emocionante, vaya. Tengo que tener mucho cuidado y ser muy cauteloso con los putos sapos de mierda, porque... Me joden la puta vida. Venga. Voy a hacer así. Tú, para abajo. Le voy a matar así, me da igual, eh. Y me quedo enganchado ya para no accidentalmente engancharme. Venga, despierta. Ya está, ¿no? Muérete ya, hijo de tu puta madre. ¿No? No, tío. Me llevé el golpe. Qué asco. Baja. A lo tonto me voy a morir, eh. Súper lamentable. Bien, ya tengo capas. Pues ahora sí que, en cierto modo, me arrepiento de haber recogido... El guantelete. No del todo, ¿vale? Pero sí que me puede joder. Hostia. Otro tío aquí. Pues tú te vas a quedar ahí. Mira, hay veces que no sale ni uno. Voy a comprarme un beso. Hostia, la escopeta. Me he comprado un beso para... Para nada, realmente. Ah, pues cuerda al canto. Da igual, no pasa nada. Tú más no puedes saltar, ¿no? Pero es un poco cabrón, eh. Porque claro. No, uf, uf, uf. ¡Ahora! Uf. Y ahora bomba. Y te voy a matar con la explosión. Capullo. Ala, toma por culo. ¿Ha soltado un cráneo? Pues cosa mía. Pues ya estaba ahí. No, no puede estar ahí. Porque si no me lo hubiera reventado, ¿no? Con la... Con la explosión. Pega el salto grande. Uy. Escopetilla. Que está muy camufla. Y aquí hay un lingote. Que también estaba muy camufla. A ti que te den por culo. Ahí está. No va a poder salir de ahí. Espero. La verdad es que ahora mismo estoy un poco al límite, eh. Uf. ¿Por qué es tan común que salga un puto foso de piraña junto a... Junto a los otros? A lo de los muertos, tío. Probablemente aquí me muera, eh. No sé si me va a dar tiempo a... Igual aquí sí. Rápido, rápido. Uf. Un escalofrío recorre tu espalda. ¿Tanto estoy tardando, macho? Es que no me da la sensación, eh. De que esté tardando tantísimo. Bueno, supongo que sí. Venga. 500 metros. Vamos de 100 en 100, eh. Toma por culo tú también. ¿Y tú, sapo? Pues... Sí. Ajá. Aquí hay un altar. Vale. Tengámoslo en cuenta. Y aquí podríamos recoger una caja. Así que bomba al canto. Eh... Pues las estoy gastando bastante, las bombas. Ya lo he dicho antes, pero es que no me ha vuelto a salir... Ninguna bomba más. Ese silencio era para ver si me salía una bomba ahí. Antes de decir nada y que me callara la boca. Pero no. No eran bombas. Me ha salido un paquete de 12. Y ya no me ha vuelto a salir una puta mierda más. Pues a ver si consigo un poquito más de dinero. Legal. En plan... Sin tener que gastar bombas. Y... Puedo comprar bombas en el mercado negro. Porque... Si es que llego, claro. Esto es muy peligroso. Porque se queda en un sitio en el que no voy a poder a... No voy a poder acceder. Hostia. Vale, vale. En mi momento. En mi momento. Gracias, sapo. Gracias, sapo. Me has ahorrado una bomba ahí. La verdad es que no contaba para nada con ello, eh. Vale. Ya veo el mercado negro. Está aquí. Y pirañas, vais a morir. Lo sabéis, ¿no? Muere. Muere. No, no muere. Vale. Te salto en la cabeza, puto mono de mierda. ¿Qué hay por aquí? Estoy rebuscando un poquito más de dinero, eh. No os penséis que estoy aquí dándome un paseo por gusto. Todas las vasijas que pueda abrir, pues son bienvenidas, ¿no? Porque puede ser que haya, pues eso, dinerito. Como ha sido el caso. Coge la escopeta. Coge la escopeta. Que la cojas, hostia. Escopetazo a ti. Lo que me resulta curioso, ¿vale? Aunque no tiene mucho sentido, pero tampoco es que necesite tenerlo. Es que los proyectiles no salen todos juntos cuando tienes el guantelete en línea recta, ¿no? Podrían salir todos en la misma línea o más rápido. Y aquí tenemos el perro. Así que explorar, pues en este caso, nos ha ayudado bastante. Porque de tener uno de vida, tener el doble, ¿no? No. Quiero ya el angtio. Por si... Aunque no lleguemos al... Al infierno. Ah, mira. Hay una piranha que está viva todavía. Qué cabrón. Venga, para adentro. Pues antes he pensado en pisar el agua, ¿sabes? Así que menos mal que no lo he hecho. Bienvenido al mercado negro. Sal de ahí, anda. Sal, sal. Ahí. Ahí. Ahora se va a volver a poner, pero bueno. Fue bonito mientras duró. Espero que no haya nada que me vaya a joder, ¿eh? Que no hayan sapos explosivos... Ah, tú me das un poco igual. Tú, pues también me das un poco de igual, ¿eh? Mientras no haya una trampa tiki en el otro lado. Que si la hay, pues el tío llega al final, la trampa le golpea, le propulsa hacia el tendero y a la GG. WP. Y como no me voy a esperar a que te vuelvas a levantar, pues te remato. ¿Un jetpack? Hostia puta. Hostia puta. Pues el jetpack lo quiero, ¿eh? Lo único malo es que... Uy. Lo único malo es que tengo... Se me está ralentizando, tío. Eso es porque me estoy quedando sin espacio. En el disco duro. Cago en Dios. Bueno, eso, lo que estaba diciendo. Que quiero el jetpack, tío. Pues supongo que en un momentillo se cortará. Y tendré que borrar archivos. Tengo un serio problema con eso, ¿eh? Porque me da muchísima pereza editar. Edito con el... Ya ves tú, lo que edito. Hago cortes y renderizo. Pero claro, es que si no lo hago, los vídeos, aparte de ser innecesariamente largos... Con el tema de que cuando empiezo tengo que dejar unos segundos de por medio para que empiece a grabar y... Y al final lo mismo, para que no se me corte el audio de por medio. Y también que pesaría un huevazo los vídeos. Pero eso, tengo un serio problema porque el programa de grabación es una mierda. Es el... Dejo ahí el objeto. Es el... Camtasia Studio. Y vaya putísima mierda. Te ha secreciado un montón. Cuando metes un vídeo tarda... No, 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 no. Deja esto aquí. Y ahora recoge esto. Otra capa. Pues ya te va a dar por culo, tío. Botas con pincho. Las quiero. Hola. Pues vaya a Mercado Negro más guay, ¿eh? La verdad es que sí, tío. Vaya a Mercado Negro más guay. Voy a darle otro intento. Voy a darle otro intento. Igual gano mucho dinero y me puedo permitir comprarme la caja de bombas. Aunque voy a ir tirando para la salida porque lo más probable es que no pueda. Y como va a salir ya el fantasma, pues... Eso ha sido un poco risky, la verdad, ¿eh? Me dejó el lingote. Casi me he caído a los pinchos, pero bueno, también me podría haber canchado la pared si hubiera caído un poquito más. La cosa es que al mono lo quería quitar ya de ahí. No quería que me follara. Porque es que no me puede... Como me stuné en medio de los pinchos, eso es GG máximo, vaya. Tengo dos de vida. Tampoco puedo estar aquí recibiendo golpes de enemigos normales. Ni insta kills ni enemigos normales. Ni trampas tiki ni pollas en vinagres. Uh. Uh. ¿Tú qué? Vale. Ya las tengo. O sea que ni siquiera voy a ir a por ellas. Hay que jugar un poco con cabeza, ¿no? Que nunca lo hago, pues ya para variar un poco, pues sería buena idea. Juego un poco a lo loco, la verdad. Confío igual demasiado en mis habilidades. O a lo mejor es que ya paso de pensar cómo jugar a este juego, ¿no? Después de tantas partidas. Como es todo un poco automatizado, no tengo que pensarme tantísimo en las jugadas. Y ahora coloco aquí una bombita. Como hace dos de explosión, pues hostia. Con eso no contaba yo. Menos mal que me he alejado bastante. Mira, voy a meter una piraña con su... Pues no. Pues sí, me he cargado una. Porque se ha visto la sangrecilla por ahí. Y otro machete. Escopeta donde... Ah, ahí. Al final sí que me he cargado una piraña con las raspas esas. Con el cadáver. Porque he visto por ahí una gotita de sangre. O sea que... O bueno, yo qué sé. Igual había un troglodita. Y lo he golpeado. Vale. Sí, ahí está el dinero del... Del Zemamut. A ver. Puedo bajar así y ya está. Ah, mira, tenía para caer. Se me había olvidado. Ok. Vamos a hacer una cosa muy trágica, ¿vale? Adiós. Adiós. Y ahí hay para conseguir otro jetpack. Pero como no... Como ya tenemos uno, pues a tomar por culo. Y más cuerdas. Si me dais bombas yo lo agradecería, ¿eh? Lo agradecería más que si no me dierais. Que es el caso, vaya. Y sí, por aquí me voy a venir un momentito. Para ver qué hay aquí dentro. Ah, tres bombitas. Genial. Genial, genial. Uf, menos mal, ¿eh? Y a ti, pues... Aquí mismo. Hala. Podría ir para allá, para el gusano. Pero es que sería muerte, lo sabéis, ¿no? Y la escopeta la he dejado aquí. Uh, uh, uh. Qué pecha de piedra, ¿no? Hala. Y esto sería una buena abertura. Apertura. Qué chiquitito, ¿no? Normalmente es una pasarela enorme. Y hay mamuts por ahí patrullando. Y torretitas automáticas de esas de rayo. Que hacen pichium. Y todo eso. Pero esta vez... Enano. El... O sea, la... El tamaño... Madre mía. El tamaño justo... Para quedarte a rango de que no te dispare y poco más, ¿eh? Tampoco creáis que... Que va, que va. Chiquitito, vaya. Chiquitito. Uno. Dos. Madre mía. Cuando le disparo con la escopeta... No me la voy a jugar. Que estos son muy traicioneros y como son tan chiquitillos... Hala. Pasando de vosotros. Ahí me la... Me la jugo, me la jugo. Tengo que tener mucho cuidado con la nave. Ahora me vengo por aquí y te disparo a ti. Tengo que tener mucho cuidado con no pasar por debajo de la nave cuando esté a la altura del altar. Se ha quedado en el grano, ¿no? O en... La nave no ha explotado, ¿eh? Ah, vale. Porque ha caído al vacío. Ah, ok. Algo era. Toma por culo la nave. Ya está. Uf. Eh, sí, sí. Lo que he hecho es irme para la derecha para golpearle desde aquí. Porque si le golpeo por la izquierda me estaba viendo que iba a caer aquí o aquí. Y me iba a joder. Así que... Como soy muy precavido, lo he hecho así. Y ya está. Hala. Y ahora cojo tu cadáver. Y lo sacrifico. Y la escopeta la he dejado ahí. Así que tengo que tenerla en cuenta también. Brújula. Yupi. Yupi. Pues... Ya tenemos una herramienta más para avanzar. A ver si hay algún... Madre mía. Me ha acojonado, tío. Porque se me ha parado. Por lo que he dicho antes de lo del espacio de almacenamiento. Y me ha acojonado porque se me ha parado la grabación y se me ha petado el juego cuando estaba en el aire. Y se me ha quedado la pantalla congelada y he escuchado el sonido del jetpack y después se ha parado. Y he pensado, ala, se me ha acabado el combustible y me he caído al vacío. Pero no. Estoy aquí vivo. Así que... Cuando edite este vídeo, dentro de cuatro meses, pues... Lo que haré será... Hacer un copia y pega, ¿no? Cortaré el trocito del final, el de delante y... Y lo mismo con esta parte de aquí. Y lo pegaré todo. Y te puedo bajar porque realmente tengo dos de vida. Aunque creo que este nivel igual es el de... El del Moai, ¿no? Podría ser perfectamente. Sí, míralo es. Pues con más motivos. Lo bajamos. La metemos. Bueno, lo bajamos. La bajamos. La metemos. Vamos a hacer una cosa. A ver si nos sale. Qué bueno, tío. Vale, ya está. Me suicidé. No, no jodas. El jetpack. Vale, lo tenemos. Es que me da mucho miedo eso, tío. Siempre pasa lo mismo. Y si la escopeta aposta me la he dejado ahí arriba. Porque si me suicido con la escopeta, la pierdo. Igualmente. Con la bola de cadena sí que puedes... Abrir un hueco para luego pasar y recogerlo. Recogerle y irte. Y de hecho te puedes ir por cualquier puerta. Porque tú lo que quieres es realmente... Tú lo único que quieres es el objetito, ¿no? Lo demás te da igual. Lo que voy a hacer aquí para ahorrarme una bomba va a ser recoger una mina. Y ya. Y ahora aquí que hay... Más bombita. Pues genial. He ganado tres. Podría haber ganado solo dos, pero gracias al... Pues se me ha vuelto a cortar. Efectivamente. Se me ha vuelto a cortar. Joder. Para adentro. Se me ha vuelto a cortar, tío. No sé. He borrado antes pocos vídeos, ¿se ve? Ahora he borrado una carpeta entera. Pero bueno. Los vídeos que ya... Antes los guardaba. Los vídeos que... Que había subido. Ahora ya directamente los borro. La bomba. Cuidado. Esto es peligroso. Ni siquiera sé por qué me he metido por aquí, ¿eh? Me apetecía. Y ya. Uh, espérate, espérate, espérate. Qué cojones, tío. Quita, quita, quita. Ahora mismo la verdad es que... Pues me la he jugado a un huevo. No debería haber hecho eso. Tú disparas infinito, ¿verdad? Está muy bien la torretilla, la verdad. Está guay. Es divertida, al menos. Pero tengo que tener mucho cuidado con... Con el tema... Con el tema de... De las barreras rosas. Que... Mira qué tonto. Cuidado que me cae encima. Voy a hacer un experimento, ¿vale? Ah, no. ¿Lo revientas? No, no lo revientas. Me quedó claro. Cuidado con el rayito rosa. Esto puede ser el final, ¿eh? De una épica aventura. Me va a caer encima, así que... Me aparto. Ok. Y me puedo ir ya, ¿no? La salida está por ahí. Uh. Esto me da miedo. Vale. Podría haber sido que rebotara el proyectil, ¿no? Tío, la reina esa. Que le den por culo ya, ¿no? Que me deje en paz. Hostia. Me empezará a disparar como un loco bajando de altura. Porque como haya un rayo de eso activado... Me devuelve el proyectil y me destroza por dentro, ¿eh? Y por fuera y de todo. La salida está por ahí arriba. Vale. Por aquí había un cabrón. Y me lo he cargado. O sea que esto debería ser ya un poco un camino de rosas, ¿no? Uh, espérate. Una cámara, tío. Una cámara. Por eso he soltado el arma. Para una puta cámara de mierda. Voy a hacerme un selfie aquí con los alienígenas y su puta madre. No puedo ni hacerme un selfie. Es súper triste. ¡Hala! Vámonos. Uf. Me pensaba yo que al estar los dos alienígenas tan juntos y a la misma altura... Uno reventaría al otro o algo así. Coño. Es que de verdad, el retroceso es brutal. Es brutal. ¡Oh, qué mierda! ¿Sabéis por qué nunca voy a poder matar a... King llama con este arma? Que es lo que yo tenía pensado. Porque necesitamos llevarnos de un nivel a otro para abrir la puerta... El... El cetro, tío. ¡Joder! Hombre. ¿Sabéis cómo sí que me podría llevar este arma a King llama? Con un esclavo. O jugando en cop. En cooperativo. Con un esclavo podría darle el arma a él. Aunque sería... Un suicidio. Y que él, pues... Fuera el portador de ella... Es que sería un suicidio. Si la puede disparar... ¡Hostias! Mira, ¿sabéis qué? Me voy. O sea, me voy, pero instantáneo. No me apetece. Me ha caído una nave al lado... Y yo creo que si me hubiera caído y al momento hubiera explotado... Estaría muerto ahora mismo. Y por ahí hay... Una ruleta. Con una escopeta. ¡Hala! Recordemos todos que... Esto es una explosión enorme. Así que... Tengo que disparar desde lejos. Y si hay cadáveres, hacen colisiones. Como os voy a enseñar en este breve tutorial. ¡Cadáver! Colisión. No cadáver. No colisión. Y se va hasta el final del mapa. Y a... ¡Hostia puta el cocodrilo! Menos mal que no lo ha activado. Y Olme... O sea, Olmec. A Nubis. ¿Dónde estás? Porque te quiero disparar y reventarte. Te voy a one-shotear. Y cuidado con no darle a la tienda. Esto es... Esto es bastante cabrón. Vale. Hostia. Venga. Para dentro de la tienda. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Joder. Le acabo de meter una cosa muy peligrosa en la tienda, ¿eh? Gané mucho dinero. No está mal, sí. He ganado cerca de 10.000. 8.000. 8.000 o así. Calculo. Y los hijos de puta estos también hacen colisiones. O sea que... Tú vete a la... Mierda. Y ahora yo hago así... Y me abro un hueco. Aunque la salida está por el otro lado. Y está aquí el puto Anubis. Ok. Pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Aquí hay una trampa. Ahí hay un cabrón. Pues... Pues... Voy a... Tirar una bomba. Y espero que me reviente la trampa. No. Pues entonces voy a tirar el arma. Lo recojo. Me vengo por aquí. Y te disparo en la cabeza. Ok. Lo que me gusta a mí, Anubis, es que te tira... Te tira muchos rayos. Pero son muy lentos y llegan... Y no llegan lejos para nada. Y eso es lo bueno. Mira, vamos a hacer una cosa bonita. ¡Pum! Ha quedado guay. ¿Sabéis lo que me temía? El puto saltamonte de mierda. Que le iba a decir grillo, pero no llega ni a eso. Es que... Es que es un trozo de mierda, tío. A mí me da... Menos mal que no había enemigos en la vasija. ¿Sabéis por qué, no? Porque... Porque le doy, explota, la piedra se propulsa hacia mí... Y... Y voy a llevarme el cetro porque si no no hay infierno. Fue bonito mientras duró arma alienígena, pero... Tengo que despedirme de ti. Porque si no, no puedo seguir avanzando. Y ya no me duele la garganta. Así que guay. Y tampoco voy a poder grabar más vídeos hoy. Y es el primero, ¿eh? He escuchado por ahí un... No puedo porque se me va hasta todo el rato petando y no quiero borrar vídeos que no haya subido. Que haya grabado pero no haya subido. Nos vemos, tío. Nos vemos. No me interesas. Tengo ocho bombas. No da... Bueno, igual sí. Para hacer el agujero para el mech. Pero es que aquí voy a tener que gastar mínimo una para abrirme el acceso al necronomicón. Así que... Cuidadillo. ¿Y las vasijas por qué no son doradas, tío? Tú, activame las trampas. ¿No? Pues vale. Ha decidido no hacerlo. Lo toma por culo. Y tú... Vas a... Activarme la trampa. Tal que así. No sé por qué estoy tirando por esta parte. Es muy peligroso. Voy a recoger al tío este. Coño. Al tío este he dicho. Ok. Pues primera parte superada. Supongo. No me quiero quedar enganchado, tío. Qué putada. No me quiero quedar enganchado. Hay dos maneras de hacerlo. Hay una que mola mucho. Que es básicamente... Le coloco una bomba a este. Salto. Ah, no. Pues no. No me ha salido bien. De hecho, ha ocurrido algo que no me esperaba yo. Lo que quería era ponerle la bomba al bloque. Y... Si rompo el bloque de debajo de la trampa, ¿tiki sale también dinero? Ponerle la trampa al bloque y yo baitearla. Entonces, que tirara hacia la pared y que reventara contra la pared y abrirme el hueco. Pero no ha salido como yo quería. Así que he gastado una bomba. La he malgastado. Por tonto. ¡Hala! Espérate, eso está... Por cojones tiene que estar activado. Y... Vale. Pues es peligroso esto, sin duda. Así que... Bomba aquí. Y ahora puedo recoger... Ah, bueno. También tendría que gastar bomba para cargarme... Entonces ya serían tres bombas, ¿no? Uno y dos. ¡Hala! Nos vemos. Pues eso, que... Tres bombas mínimo tenemos que gastar aquí. En este nivel. Ahora. Quería que el saltamonte baiteara la trampa antes de meterme para que no hubiera margen. Que puede ser que justo en el momento en el que tú estés bajando para meterte por la puerta, la trampa se active y te mueras. Puede ser. Por culpa del saltamonte. Así que hay que tener cuidadillo. Me gustaría tener el alma... El alma, a ver. El arma alienígena. Pero... Bombas, por favor. Dejad de darme mierda. Hostia, que me estoy portando bien esta partida, macho. Tampoco la he cagado... No la he cagado. Nada más que la he cagado antes con lo de la bomba y ya está. Pero no me he muerto así por la cara ni nada. No estoy teniendo fails. Vale, el dinero se cae ahí a un abismo finito porque realmente cuando llega el suelo pues ya se para. Ala, bombita ahí. Oh, pero en serio, tío. ¿Cómo sois tan cabrones? Pero dejad de darme puta mierda. O sea, la capa. Me han salido como... Como cuatro capas. O sea, podría haber conseguido más, ¿vale? Porque me han salido muchos murciélagos y tal. Pero en la ruleta me ha salido una capa. Luego me ha vuelto a salir otra, creo. No sé, me ha salido un huevazo de capas. De las cajas me han salido dos capas, ¿no? O no sé, ya estoy perdiendo la cuenta de la pecha de capas que me han salido. Increíble. Y ahora tengo cinco bombas, tío, para hacer el agujero. Y para ir al infierno y cargarme a King Yama. Lo bueno es que los caballos de King Yama te dan... Te dan cada uno doce bombas, pero... Pero que es peligrosísimo, vaya. Normalmente lo que va a pasar va a ser que... Que no vas a poder... Ni siquiera usarlas porque se van a caer a la lava, pero... Quiero cargarme primero a los enemigos, tío. Y luego ya... Vale. Y luego ya seguir haciendo el agujero. No sueltes enemigos, hijo de puta. Vale. Vale, vale. Ok. Quiero tener una base porque si me puedo ahorrar bombas... Ahora que es fácil hacer que Olmec cabe un poco en la voz, tío. Pues mejor eso que gastar recursos, ¿no? Vale, no saca enemigos. Hace aquí otro agujerillo. Ajá. Y aquí otro. Cuidado. Vale. Ahí el caracol se portó bastante bien. Uf. Hijo de puta. Si tú puedes sobrevivir bien ese hueco, yo también podría. Vale, lo retiro. Se ha muerto. Hombre, pero en realidad sí que puedo. O sea... Ah, pero... Cuidado. Pero no hace hueco para el lado. Y ahí se ha quedado bugueado. Así que... A tomar por culo. Pobrecillo. Y ahora le he cambiado un poco la trayectoria. Ahora tendría que hacer un hueco en la parte esa. Así que me lo llevo para acá. Y... Ven para acá, compañero. La verdad es que Olmec es un jefe difícil si no se... Si no se hace eso de... De poner bombas, ¿eh? Porque hacer el agujero con él es jodidísimo, vaya. Es muy jodido. Y ahora si no me quiero quedar bloqueado... Tengo que hacer un agujero ahora en esta parte de aquí. No, 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 no. Vámonos ya porque ha salido un sapo de mierda y eso no... No me mola. Vale. Pues quieras que no, ya me ha hecho... Me ha ayudado un poco a matarle, ¿eh? Aunque no estoy teniendo en cuenta. El tema del libro. Estoy haciendo el agujero por la cara y me está saliendo bien por suerte, pero... Lo he dicho, por suerte. Porque en ningún momento he mirado el libro. O sea que estoy teniendo suerte. Vale, vale. Haz aquí el agujero. Ahí, ahí, ahí. Cuidadito ahora. Escorpión. Sapo. Vale. Hay que cargarse al puto sapo. Ahí está. Vale, a partir de aquí ya no puede subir más. Hola. ¿Qué pasa, tío? Guay, ¿no? Pobrecillo, tío. No hace ni daño por contacto. Eso es lo que da más lástima. Lo puede usar como plataforma. Es lo más triste de todo. Vale, aquí sí que podría subir. Ven aquí. Ajá. No me sacas enemigos. Ok. Hombre. Igual ahora sí que puedo, ¿no? Espero que no me reviente, por favor, al mech. Pórtate bien. Sí, 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 sí. Sin gastar ni una puta bomba. Ya tengo título para el vídeo. Ya está. Venciendo al mech sin gastar bombas. Qué puto amo, hostia. Mira, he visto el hueco y digo, mi oportunidad. Eso era lo que estaba buscando todo el rato, el hueco. Porque si os acordáis, en el speedrun, en el speedrun, hice eso. Hice, básicamente, que Olmec se viniera por mí todo el rato en la misma posición. Entonces hice un agujero perfecto con él. Voy a hacer un experimento. Ahora no, si no, ahora. Eh, qué cabrón. ¿Qué hijo de puta? Supongo que a esta altura te puedo golpear, ¿no? Pues me cago en tu puta madre, sinceramente. Sinceramente. A esta altura me podrás golpear. No, no puede. Pues vente para acá. Mira, este tío es que es lo peor, ¿eh? Este tío es que es lo peor. Me da mucho miedo, tío. No lo puedo evitar. Me da mucho miedo. Ay. Es muy... Bueno, sí. Lo que puedo hacer es... Colocar una bomba ahí. Ahora me... Cuidado con el murciélago simple este. Ahora me vengo para acá. Y ahora vuelo y caigo aquí. Y esa probablemente sea un puto sucubo. Ay, pues no lo era. Pobrecilla. No se merecía eso. Ala. Pues Vladimir muerto. Y mi jetpack aquí rico. Y el talismán, pues... Ahí en una zona un poco peligrosa, pero... Puedo pasar un huevazo de vosotros. Ah, si tú me persigues, pues también tengo pa' ti. Total, tengo las botas de pincho. Te voy a matar antes. Pero... Prefiero que me sigas en modo murciélago que en modo saltarín, porque... Porque sí, vaya. Y ahora lo mismo. Lo repito. El demonio azul es horrible, tío. Es cáncer, macho. Madre mía, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, es que tengo... Estoy teniendo mucho cuidado porque... Normalmente llego aquí con muy poca vida. Pero esta vez tengo... Un poquito más. Cinco. Así que si me llevo un golpecito no pasa nada. Pero si llego aquí en llamas... Es que, tío, tengo tres bombas. Espero que no se caigan a la lava las... Las bombas que me den los otros. Cuerdas, tío, cuerdas. ¡31 cuerdas! O sea, ¿cuántas cuerdas he comprado yo en la tienda? ¿Un escalofrío recorrido de espalda? Por favor. Por favor. Por favor, tío. ¡Dejadme ya! ¡Hostia! Todo el mundo persiguiéndome. ¡Espirran, espirran! ¡Espirran en el infierno! ¡Espirran! Cuidado, cuidado. Espérate que la salida está ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Está adentro! ¡Joder! He rozado al fantasma, tío. Lo he rozado. ¡Hostia! ¡Muérete! Ahí. ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? ¿Pero este qué? ¿Esto qué es? ¡No, no, 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 no! ¡Que te den por culo, hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Uf! ¡Ven para acá! Nada, pues nada, suicídate. ¡No, Sucubo! ¡Vuela un huevo! ¡Hostia, cómo saltan! ¡Ay, esa es la la de verdad! ¡Pues nada! ¡Se murió! ¡Ese mamú! ¡No! ¡Vale! ¡Uf! ¡Se estaba levantando el cabrón! ¡Se le estaba pasando el aturdimiento! ¿Te quieres caer a la lava? ¡Venga! ¡A la lava! ¡Ah, pues no! ¡Le caí encima! ¡Le maté con mi peso! Y como tenemos el tal y más, lo que digo siempre, el tío ese no me hace daño. Pero lo que sí que me hace daño son las bolas. Eso sí que me hace daño. ¡Y no poco! Creo que me hace... La verdad es que no lo sé. Pero uno no. Me hará más. O sea, tiene pinta de que me hace más. ¡Hostia! ¡Esta de enemigo, ¿no? ¡Venid volando! ¡Ah, no! Que ni siquiera me han detectado. Se van a la muerte, tío. Se suicidan. ¡Hala! ¿Estás vivo todavía? Toma por culo. ¡Hostia, peligrosillo! ¡Tío, ya, no! O sea, machetes me han salido mínimo tres, ¿eh? Que yo haya contado... Tres. Probablemente me hayan salido más. Pero que yo haya contado... Tres. Conscientemente. Y eso ya son un montón, ¿eh? Encajas todos. Esto es... Muy jodido. Ajá. Muere. Y tú también. Tío, de verdad, ¿eh? Dios bendito, gracias... Por darme un jetpack. ¡Joder! Bueno, Dios también llamado tendero, pero sí. Es que es lo mejor que me ha venido. El mejor objeto que me ha tocado, como siempre. Vale, este tío es el de verdad. Por entonces no lo quiero matar. Porque la salida está cerca. Y tengo el guante en línea recta, o sea que... Buena suerte, compañero. No. Buena suerte, vaquero. Pero no. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago? Es que no hay ningún sitio seguro. La bola esta va muy lenta. Y gracias a Dios, porque si no... Hmm... ¿Así, por ejemplo? Por favor, ¿eh? Hmm... Demasiado bien ha salido esto. Demasiado bien, ¿eh? No sé si me hará daño. Tengo cuatro de vida. Ah, pues no me hace daño. Y tampoco puedo recogerlo ni empujarlo. Vale, pues un buen experimento, supongo. Cualquiera diría que sí que me haría daño, ¿no? O sea, es una bola y tiene pinchos. Y estamos en espelunquis. Qué más motivos, ¿no? Para que algo te haga daño. Aparte que tiene una apariencia muy peligrosa y que antes era una puta trampa. No sé. Curioso. Me gustaría que cayera la lava una vez. Una bola de esas grandes. ¿Quién llama? Pues... Estos cabrones lanzan... Uy... Estos cabrones lanzan... Bombas. No, 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 no. No, 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 no. Recógelo, recógelo. 12 bombas. Uf. Menos mal. Lo puedo recoger cuando se están fundiendo. Y si no hubiera tenido... El talismán, pues no. La garganta, tío. No me duele, ¿eh? Pero la tengo un poco... Cogida. Estamos en invierno. Uf. Uf. Déjame andar. Cáete a la lava, por favor. Y tú, pues no te puedes caer a la lava, pero sí que te puedo matar. Y eres un mierdecilla, así que... Qué pecha de pinchos, tío. Me jode, tío. Mira, estos los voy a... Cuerda ahí. Estos los voy a romper ya. Pues son muy peligrosos. Creo que le he dado a la mano de detrás. O a ninguna. Uf. Ahora. Vale. Ahora me tengo que ir al otro lado. Oh, espérate. Sí que le he dado a la mano de detrás. He escuchado sonidos raros. Eso es que la cabeza se ha desprendido del cuerpo. ¿Sí? Hostia. Ya está. Me lo he pasado ya. ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! No sabéis la puta suerte tan enorme que he tenido. No lo sabéis vosotros. No sois conscientes de ello. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! La madre que lo parió. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto lo mismo que yo? ¿Habéis visto lo mismo que yo? Que me ha caído el puto bloque ese. Pero, vamos a ver. ¡Hostia! La bola con pincho hace daño. Pero es que si te cae el bloque encima. Ese que está sujeto a la bola. Te mueres. Es como un bloque de esos de hierro. ¡Hostia! 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 Y me he quedado en un bloque que si hubiera estado más a la izquierda me hubiera dado la bola con pincho. Si hubiera estado a la derecha me hubiera machacado el bloque. Increíble. Increíble. ¡Qué guapada! ¡Hostia puta! ¡Joder! Así sí, macho. Hostia, espérate. Aún no se ha acabado esto. Que no. Que en la partida anterior ya me matasteis, cabrones. Ya en esta no me la juego ni un pelo. Para nada, vaya. Fue victoria moral completamente, pero... ¡Hostia! ¡Qué partida más guapa! ¡Qué partida más guapa! Saluda, buscador de tesoros. Me llamo Rakasun. Ya veo que tiene en mi diario. Ahora tienes que rellenarlo con todo tipo de cosas sorprendentes. Ya que te ha costado tanto llegar hasta aquí, seguro que estás esperando una gran recompensa. Y dentro del cofre hay una pedazo de mierda enorme. Literal, ¿eh? El tío ha estado años cagándose en el cofre. No, hombre. Bueno, todo el tiempo que he pasado aquí abajo me he dado cuenta de algunas cosas. Bueno, con todo el tiempo... Lo he leído mal, pero coño. Es el mensaje. Que el diario es una recompensa en sí mismo y el dominio es el mayor tesoro de todos. Muy cierto. Y ahora tres puntos. Bueno, vale. El oro también es muy bonito. Y la verdad es que... Tiene cara de Willyrex. Toma. ¿Te imaginas que le cae la copa en la cabeza y lo revienta? En plan... Ja, ja, ja. No dice ja, ja, ja. Dice ja, ja, ja. Porque pone comas. O sea, que hay una pausa. Ahora salgamos de aquí antes de que mis articulaciones se oxiden. Pues venga. Y es por la noche porque hemos salido por el camino del infierno. O sea, que hemos tardado más. Y caemos ahí en el paracaídas. Que la verdad es que es el uso más guay. ¡Hostia! Pues entonces no siempre pierdes el objeto cuando... Cuando caes. ¡Ah! ¿Habría que repetir el reto de la piedra de los dioses esta vez? ¿Teniendo un paracaídas? ¿Para no perderla cuando caigamos y llevárnosla a nuestra casa? No lo sé. Ponedmelo en comentarios. Es broma, ¿eh? No voy a volver a hacerlo. Fue horrible ese puto reto. Lo odié, vaya. Lo odié. Estamos deseando de acabarlo. Y mira que tampoco es tan difícil, ¿eh? Pero joder. Sí me costó. Y sin embargo el otro. El de Never Forever Alone. Que os recomiendo muchísimo que vayáis a verlo. A mi canal. Bueno, a la realista de reproducción. Porque es que estaba guapísimo. Básicamente en el reto tenía que llevar a un compañero. O sea, jugando en el modo dos jugadores. Jugando con mi personaje. Tenía que llevar a un compañero. Y hacer que sobreviviera. Toda la partida. ¿Qué pasó? Que me llevó creo que cuatro o cinco intentos. Lo que pasa es que en el último. En vez de ir con uno. Fui con cuatro. O sea, éramos cuatro. Yo llevando a tres. Uno cogiendo a otro. Que al sube el otro cogía a los dos. Y yo cogía a tres. Y lo llevé a Olmec. Y me lo pasé. Solo que yo morí. En el proceso. Pero ya en el último nivel de Olmec. Y para poder pasármelo. Fue muy épico. Recomiendo que vayáis a verlo al canal. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Que ha estado guapísimo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.